Nos encontramos en la autovía y tenemos ciclistas. De hecho había una señal que decía que cuidado con los ciclistas. Sexto día, estamos en Tepoztlán, al sur de Ciudad de México, del estado de Morelo. Y bueno, pues hemos venido con Dios y con Pamela y vamos a hacer una excursioncita y a pasar aquí el fin de semana. Ya me he hecho con una cámara de verdad para haceros alguna fotito. Bueno, os iré contando. Bueno, veis ahí arriba una pirámide, ahí donde estoy señalando. Allí vamos, la pirámide de Tepoztlán. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá, chavales. La gente dice que Tepoztlán es un lugar mágico, un pueblo mágico. Porque aquí hay fuerzas telúricas que emanan de la tierra y transmiten buena vibra, como dicen los mexicanos. Es un sitio que está lleno de espiritualidad, de gente que da masajes o no sé cómo decirlo. Y bueno, interesante. Aquí hay más gente que en las Ramblas de Barcelona. Vaya romería. Tienen que poner hasta semáforo y todo para poder pasar. Sábado. Sábado. Pero mirad, mirad. Pasito a pasito, pero esta campeona lo está consiguiendo, ¿eh? ¿Qué tal vas, cariño? Bien. Déjala que descanse. Parado poquito a poco. Y las escaleras no son mis mejores amigas. Le voy a hablar antes. Esto me llevas. Seguimos corriendo. Ya estamos llegando. Hoy no me siento nada más por el destaco que me comí. Ya estamos casi arriba. Y llegamos a Tocosteco. Vamos. Bueno, ya estoy asegurada. No, ¿verdad? Porque si tú me aseguras en el banco, me aseguras porque te mueres mañana. Ay. Bueno, Eni, ¿qué tal? Bien, ¿está chupado? Hay un 20 minutillos de los paillos lo hemos hecho. Lo cortas y pegas. Voy a ver si encuentro a los cuatis. Vamos a buscarles. Estoy arriba y ahora lo que voy a hacer es enseñaros lo que estoy viendo debajo. Que es para flipar. Alucinad. ¿Eh? ¿Qué es o no es una puta pasada? ¿Eh? Bueno, hay que agradecer aquí a Dios y a Pamela que nos hayan traído porque esto es espectacular. Chulísimos los cuatis, ¿eh? Es una pena porque están aquí cebados. Les dan de comer muchísimo a pesar de que hay carteles que dicen que, por favor, no se dé comer a los cuatis. Les dan bastante porque se acercan sin ningún tipo de miedo para buscar alimento. Mirad. Vamos a la pirámide de Tepoxteca. Esta es una zona en la que es famosa por los ovnis. Aquí vienen aficionados de los ovnis a acampar ahí arriba. Y dicen que se hacen muchos avistamientos de extraterrestres y demás. Es una zona que tiene una energía especial. Entonces, pues, que aquí se concentre en este tipo de afición. Así que, bueno, vamos a ver qué se ve allá arriba. Por si acaso hay gente que va recto. Como estamos en México y hemos venido a subir pirámides, pues vamos a subir otra un poquito. Esta es puerta. Ya hemos bajado y estamos aquí reponiendo fuerzas. O sea que es para verano ya. Voy a enseñaros un poquito lo que se ha pedido por aquí. Están buenísimos. Está la mangochela. ¡Mangochela! ¡Ay, qué emoción! Me encanta. ¡Qué padre! Va a ser una super experiencia. Es un trajito pequeño. De verdad, no muchas pueden decir que subieron el de Tepoxteca embarazada. ¡Qué un bárbara! Estas son las gorditas. Es como una tortilla un poco más gordita y te la rellenan de lo que quieras. Mermelada, dos, tres, a por favor. Habrá que probarlas, ¿no? ¿Sabes? No, pero... Solo es un río, ¿no? Pero no era en plan... Lo necesito... Ah, sí, está muy bueno. Está muy bueno. Pero no... Detalle curioso. El suelo está hecho de piedra volcánica. Mira, mira. Un mural hecho con semillas. Hay maíz, hay frijoles, hay frijoles, hay frijoles. Los cabezudos. De poc nieve. Mirad que sabores tiene, ¿eh? Voy a hacer especial hincapié en estos. Son helados, pero hechos de hielo. No tienen nada ni nada. Y son bastante hermosos. Son helados, pero no hay frijoles.